Hola amigos, bienvenidos a la segunda parte del vídeo de la cría en pureza del gilguero parva. De todas formas, en la descripción os voy a dejar el enlace hacia la primera parte del vídeo, porque pienso que es interesante que la veáis primero para situaros más y poneros en contexto. No obstante, y a modo de resumen, ahora vamos a ver algunas secuencias de la primera parte a modo recordatorio. Como os decía, yo suelo tener varias parejas juntas en una misma jaula de metro durante la muda, y es a principios de año cuando acostumbro a separar a las parejas que yo considero definitivas para que se vayan encelando. Aquí vemos a esta pareja comiendo jaramago. También le suelo poner bastante ortiga. Ahora esta otra pareja es primeros de marzo y vemos que la hembra ya está empezando a jugar, como se suele decir, con el pelo. Veis que tiene el fondo de la jaula todo lleno de pelo y es porque en el proceso de encelamiento ella está cogiéndolo y empieza a hacer el nido. Esto no quiere decir que a la primera ya vaya a empezar a hacerlo. Es parte del proceso y igual empieza a hacerlo que lo vuelve a deshacer. En esta toma vemos que la hembra lleva pelote en el pico, hace como el intento de ir a meterlo, pero se lo piensa, vuelve a revolotear un poco por la jaula y ahora sí a la segunda. Veis que lo deja adentro y además se echa en el nido para empezar a formarlo. De todas formas, como os decía también en la primera parte del vídeo, esta temporada de cría pasada empezó con muy buen tiempo, los meses de enero, febrero y parte de marzo, pero luego llegó el mes de abril y empezaron a bajar de golpe las temperaturas, hicieron muchos días lluviosos y con viento y yo noté como que los jilgueros se echaban un poco hacia atrás y hasta el mes de mayo, que volvió el buen tiempo, no empezaron con la cría. En esta secuencia estamos en el mes de abril, a primera hora de la mañana, la cámara todavía no está en modo color porque hay poca luz, era cuando el jilguero acostumbraba a pisar normalmente a la jilguera casi cada día. Esto no quiere decir que ella automáticamente empezara a poner huevos. De hecho, como veréis a continuación, la hembra, hasta bien entrado el mes de mayo, no acabó de hacer su nido. Esta imagen para mí es espectacular vista así desde arriba. Se ve a la hembra como ya casi tiene finalizado su nido con el pelo que ha ido metiendo. Y como veis, los nidos de los jilgueros son de diámetro un poco más pequeño que los de canarios, por ejemplo. Los nidos de jilguero son de 8 o 9 centímetros y además la hembra, con el pelo que ha ido metiendo dentro, incluso lo ha reducido un poco más. Ahora, fijaros bien en esta secuencia porque la hembra está poniendo un huevo. Si veis, tiene la respiración como más agitada, está como jadeando, además hace como el gesto así de hincharse un poco para coger fuerza y poder expulsar el huevo por la cloaca. La verdad que lo está pasando un poco mal. Si veis, ahora son las 7 y 2 minutos de la mañana y ahora eran las 7 y 41 y ella no había salido aún del nido. Ahora por fin hace el gesto de salir y vamos a poder ver, aquí lo tenemos, un huevo precioso que acaba de poner. La hembra fue poniendo un huevo cada día, hasta un total de 4 y en esta toma, que a mí también me gusta muchísimo, vemos como ella está incubando sus huevos y el macho no deja de alimentarla. Este macho que la temporada pasada tuve que apartárselo a la hembra porque no paraba de molestarla y de incordiarla, quería echarla todo el rato del nido, supongo que para volver a pisarla de nuevo, este año todo lo contrario y se portó genial con su pareja. Aquí seguimos viendo al macho cómo alimenta a la hembra mientras ella sigue echada en sus huevos y la verdad que estos 13 días de incubación hasta ver si por fin nacen los pollitos, pues se hacen eternos. No queda más remedio que esperar, cruzar los dedos y que todo acabe en buen puerto. Ahora estamos a día 27, faltaban 4 días para que nacieran los pollitos y aquí está el macho como vigilando el nido mientras la hembra había salido a comer, ella regresa y se vuelve a echar en el nido. Ahora no os lo perdáis porque pasamos directamente al día 1 de junio, vemos que la hembra sale del nido con un cascarón en el pico y lo primero que vemos es que quedan dos huevos sin eclosionar y vemos también dos cositas muy pequeñas con los ojos muy negros y muy grandes que se mueven dentro del nido y no son otra cosa que los dos primeros jilgueritos que acaban de nacer. A media mañana nació también el tercer jilguero, veis que aquí queda todavía un huevo por eclosionar y bueno, esperar que el cuarto también eclosionara. Llama mucho la atención porque la hembra está desde un primer momento muy pendiente de las crías todo el rato está saliendo del nido yendo a por comida y dándoles toques para continuar alimentándolas y ahora vemos, pasamos ya a las 5 de la tarde cuando vemos a la hembra que está en el nido y sale con el último cascarón del huevo que faltaba por eclosionar y aquí vemos como al final han nacido los cuatro pollitos. Como os podéis imaginar el estado de alegría es máximo y ahora siempre queda el miedo de que la hembra alimente bien a las crías lo que pasa que yo en este caso jugaba con ventaja porque esta hembra ya el año pasado había sacado muy bien dos nidadas ella sola porque la dejé sin macho y ahora este año que además tenía a la pareja a su lado pues yo esperaba que la cosa fuera bien. Aquí vemos en el primer día de vida de los pollitos como os decía antes, ella no para todo el rato de estar encima de ellos alimentándolos y retirando las heces y la verdad que ver estas imágenes te llenan de satisfacción ves que el esfuerzo que has hecho durante todo el año con el cuidado de tus jilgueros pues obtiene una recompensa y la verdad que son imágenes muy bonitas. Estas son imágenes del segundo día de vida de los jilgueritos apenas todavía sacan la cabeza del nido y como veis la madre continúa alimentándolos a la perfección. A diferencia por ejemplo con los canarios los jilgueros alimentan a sus crías casi cada cuarto de hora. Esta hembra estaba echada un rato y enseguida volvía a salir a buscar alimento y les daba de comer de nuevo a las crías. Ahora veis que además de darles de comer también retira las heces que ellos han hecho para mantener el nido lo más limpio posible sobre todo al principio. Ahora más en detalle y a través de dos fotografías vamos a ver como son los jilgueros recién nacidos. Si veis el plumón que tienen hace que se confundan con el pelo del nido y una cosa que me llama mucho la atención es que los primeros días son muy blanquitos luego es con el pasar del tiempo que se van oscureciendo un poco más. Ahora vemos aquí a los pichones ya con cuatro días vemos también que su madre llega a alimentarlos y como es normal ellos no pierden la ocasión y abren el pico muy grande para que ella pueda seguir alimentándolos. Como os decía esta hembra es una madre excepcional a cada rato está alimentando a sus crías y simplemente hay que ver la sensación que nos transmiten estas imágenes de satisfacción y felicidad de los jilgueros una vez que han comido y están con el buche lleno. Yo a los cinco días suelo anillarlos como veis aquí en estas fotos. Además le suelo poner a las anillas un trozo de esparadrapo para disimularlas un poco más y así que la madre no quiera quitárselas. De esta forma quedan como más camufladas. Esta toma también es muy bonita se ve al macho que estaba alimentando a la hembra y ella ahora automáticamente lo que hace es que empieza a traspasar la comida que ha recibido del macho a los pichones. Veis que está dándole de comer a este pichón que incluso se aprecia que tiene ya el buche también un poco lleno pero bueno el jilguerito no desaprovecha la ocasión de recibir su ración de comida. Esta que vemos ahora es otra toma del mismo día 6 los jilgueros tienen por tanto 5 días pero aquí en esta toma se ven un poco mejor. Como veis los jilgueros se desarrollan rapidísimo tan solo tienen 5 días y ya se les ve un poco más grandes. La hembra sigue con su trabajo frenético de cada momento ir a buscar comida y alimentarlos. A los primeros días se echa mucho en el nido para darles calor pero yo he notado que al cabo del quinto o sexto día ella ya entra menos en el nido incluso por las noches a partir del quinto o sexto día como os decía ya no se echa. Ahora en este par de fotos vemos a los pichones que ya tienen 7 días y vemos como de lleno la madre les deja el buche a veces parece que les va a explotar no me extraña que se desarrollen tan rápidamente. Aquí vemos a la madre alimentando a uno de los pichones los otros como veis ni se inmutan de lo llenos y saciados que están y además podemos observar que todos están creciendo por un parejo no hay ningún jilguero que se esté quedando más rezagado en caso de que eso sucediera pues no quedaría otra que alimentarlo manualmente con una jeringuilla para que vaya recuperando el tamaño que tienen los hermanos y no se quede rezagado. Ahora esta toma a mí me encanta veis que ha llegado el macho y primero ha hecho como el gesto de darle de comer a la madre pero enseguida ha visto a los pichones que ya están más grandes y debe ser que les ha llamado la atención y ha empezado a alimentarlos él también a ellos. La madre si os fijáis al principio se queda como un poco asombrada hasta ahora el macho nunca les había dado de comer a los pichones y se queda como diciendo madre mía este hombre también me está ayudando aquí en las tareas de casa pues eso a partir de este día el macho pasó a alimentar mucho más ya directamente a los pichones y la hembra yo vi que cada vez los iba dejando como un poco más de lado en parte fue bien porque ella lo que hizo fue prepararse para poner la siguiente puesta. Aquí vemos nuevamente al macho que sigue alimentando a los pichones estamos ya día 12 o sea que los pichones tienen 11 días de vida y mirad que grandes están ya si os fijáis ya les había limpiado el nido les había quitado el pelo de cabra y ahora simplemente tienen una funda yo de todas formas no os recomiendo que le toquéis el nido yo en este caso lo hice porque con esta pareja ya había criado el año pasado y no tuve ningún problema como los pichones ya son más grandes les llama mucho la atención y no se fijan tanto en el nido ahora esta toma también es muy chula veis aquí a la madre que está alimentando a los pichones y parece como que se queda sin gasolina parece como que se queda sin comida y ahora veréis como en un momento aparece el macho aquí lo tenéis y lo que hace es empezar a alimentar a la hembra que luego más tarde le dará de comer a los pollitos trabajo en equipo nunca mejor dicho si veis al fondo ya le había colocado un segundo nido para que la hembra fuera haciéndolo si quisiera aquí vemos a los pichones ya cada vez más grandes ahora tienen 11 días y si veis no paran quietos en el nido este mes de junio hizo muchísima calor y si veis aquí algún pollito tiene el pico abierto y otros estiran así el cuello para rebajar el calor corporal ahora vemos a la madre nuevamente dándoles de comer veis que grandes están ya y que pico más grande abren parece que se van a comer a la madre aquí con tanta ansia y con tanta gana la verdad es que es una tarea ardua y trabajosa para los padres el alimentar a cuatro bocas que cada vez comen más y que cada vez están más grandes pero bueno yo este año tuve mucha suerte con el macho que se implicó también mucho en la cría y entonces la tarea era repartida y fue mucho más fácil si veis el nido cada vez se está llenando otra vez más de cagadas pero ya los pollitos que tienen 12-13 días mejor no tocarles mucho el nido porque lo que puede pasar es que salten y que lo abandonen y aún son demasiado pequeños ahora estamos a día 15 los pollitos tienen 14 días y veis que grandes están ya este que está en el borde del nido ya está haciendo sus primeras prácticas de vuelo bueno más que prácticas de vuelo está como cogiendo fuerza en las alas y el macho llega y empieza a alimentarlos el que estaba afuera no quiere perder la ocasión de que su padre le dé de comer y como veis ha vuelto a meter en el nido y ya le está pidiendo alimento mirad que pronto ha conseguido que su padre esté por él y así también recibe su dosis la hembra que en estos momentos no la vemos ya había empezado a construir el nido exterior que le había puesto como os decía el padre se dedicaba más a los pichones ella quedaba más libre y empezó a construir su segundo nido ahora esta es la foto de los jilgueros que ya habían saltado la verdad que saltaron muy pronto con 15-16 días y veis aquí a los padres arriba y ellos fuera del nido aquí como vemos ya están ellos totalmente fuera del nido tienen 18 días y ya lo único que hacían en el nido que estaban era cagar dentro por eso se lo quité y si veis al fondo en el nido exterior veis aquí la hembra ya está echada con su segunda puesta mientras tanto era el padre el macho el que alimentaba a los pichones que ya estaban correteando por la jaula aquí esta toma de vídeo también me gusta mucho veis que la hembra sigue al fondo en el nido exterior incubando y el padre se las ingenia de cualquier manera aquí haciendo un poco de equilibrio incluso para alimentar a las crías los demás crígueros ya no paran quietos en la jaula todo el rato están revoloteando como este que vemos aquí subiéndose a los alambres y también lo que hacen es meterse dentro de los comederos cagar dentro vamos un poco caos ahora en esta toma vamos a ver a los pichones que tienen ya 25 días y que ya casi son independientes ya suelen empezar a comer solos sobre todo al principio les pongo en la mistura mucha perilla blanca que es más fácil de pelar para ellos así de esa manera poco a poco van comiendo solos y se van independizando aquí vemos unas imágenes de lo bonitos que estaban con 25 días y de lo grandes que están ya la verdad que ver este resultado final me llena de orgullo y satisfacción como se suele decir y es el premio final pues a todo un año de cuidado con tus jilgueros para que cuando llegue la temporada de cría haya un resultado sin más me despido de todos vosotros espero que sigáis apoyando el canal nos vemos en un próximo vídeo un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!